¿Por qué me niegas tu querer? Si sabes que te quiero tanto ¿Por qué si sabes comprender? ¿Por qué, cariñito santo? Tú no comprendes mi dolor Y mis ojos se llenan de llanto ¿Por qué no siento tu calor? ¿Por qué si te quiero tanto? Tú te alejaste de mí Te burlaste mi cariño Y me dejaste llorar Como solo llora un niño ¿Por qué me niegas tu querer? Si sabes que te quiero tanto ¿Por qué si sabes comprender? ¿Por qué, cariñito santo? Tú te alejaste de mí Te burlaste mi cariño Y me dejaste llorar Como solo llora un niño ¿Por qué me niegas tu querer? Si sabes que te quiero tanto ¿Por qué si sabes comprender? ¿Por qué, cariñito santo? Rodeada de amigas te encontraba La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que baja está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Hay hombres que te ofrecen su riqueza Yo solo un corazón casi postero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el viento van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Ya casi no recuerdo quién me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podía engañarme Hoy haré Palabras de un cariño Y yo estoy hundido en la pobreza Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza Pa' mí que no envejece Las nubes por el viento van llorando Las nubes por el viento van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza